En la que es, la cuenta de los días, jueves 22 de octubre del 2015, tenemos el día del viento resonante, el viento es el sello número 2, el número 7, Maya, el KIN 202, el viento IK, es el espíritu, es ese aliento divino que nos brinda la vida. El viento nos invita a prestar atención a la manera de cómo nos comunicamos. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Cuando mejoramos nuestra manera de comunicar, común, indicar. Mejoramos nuestras relaciones, mejoramos nuestra vida. El viento transporta las semillas a grandes distancias para que alcancen tierra fértil, para que nazca la vida. Hoy es un día para estar en comunión con nuestro ser superior. El cual, la cual nos guía. Recordar que Dios está en nosotros, nosotros estamos en Dios, en la fuente creadora. No olvidarnos que estamos co-creando esta supuesta realidad. El tono 7, el número Maya 7, es la vibración de la resonancia, de canalizar, dirigir. Una vez que hemos equilibrado esos aspectos, que están desequilibrados, es importante dirigir la energía que nos guía hacia personas afines, situaciones, etc. Estamos en el centro de los tonos. Nos recuerda mantenernos también en el centro. Nos guía el glifo 14, Ish, el mago, Balam, la temporalidad. Para los mayas, el pasado, el futuro y el presente es uno, el aquí y el ahora. El mago aprende de estar en paz, siendo receptivo en el aquí y en el ahora. Sabe que el más grande, la más grande maestra, es la naturaleza. Su bastón de mando, su varita mágica es la palabra. Nuevamente, hoy es un día que es recomendable prestar atención a las palabras que emitimos. Pensar antes de hablar. Yo no le pido a la gente que piense como yo. Simplemente que piense antes de hacer las cosas para que luego no haya esos arrepentimientos. En la mitad de la trecena maya del guerrero, el glifo 16. El guerrero invitándonos a disolver el ego. El guerrero sabe que su mayor obstáculo es la disolución del ego. A menudo pensamos que el ego, cuando hablamos, alguien tiene ego. Que es alguien que se cree superior. Todos tenemos ego. Si crees que no tienes ego. ¡Wow! No, entonces hay más trabajo que hacer para identificar todos. Es esa personalidad que la mayoría desarrollamos y nos identificamos y creemos ser. Basada en el título, las posesiones, materiales, etc. Eso no somos. Por eso la mayoría de las personas cuando pierden su trabajo, la posición social, se vienen para abajo. Se deprimen mucho, se suicidan. Ya no tienen con qué identificarse. Se ha caído. Es por eso que cuando disolvemos y sabemos que son papeles que estamos jugando. Para los mayas, la vida es una oportunidad que se nos brinda para elevar nuestra conciencia. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia nada más. Y cuando pasemos la muerte, Kimi, va a depender de nuestro nivel de conciencia. La mayoría va a repetir tercera dimensión. Así es. Mantenernos aquí y ahora. ¿Cómo podemos canalizar la energía, dirigirla para alcanzar el propósito? Y es a través de la comunicación. La comunicación con los demás y la comunicación interna. Que es la más importante. ¿Cómo te hablas? Esa voz, ese ego, ¿cómo te habla la mente? Recordando que no somos la mente, que es una herramienta para la conciencia. La mayoría de las personas, 8 de 10 pensamientos son de un carácter negativo. La mente dual, la negativa 8 veces gana. Si el ego, la mente, es como un disque amigo, aquí como decimos en México, amarra navajas. De esos amigos que siempre, disque es tu amigo, pero está buscando cómo hacerte sentir mal y cómo, disque, podrías hacer mejor. Siempre va a estar comparando. Mantente en el aquí y en el ahora. ¿Cómo te hablas? Tiene que ver mucho de cómo actúas. Porque la mayoría de la gente se deja dirigir por la mente. Es como si la mente hace esto. ¿Cómo te pudo hacer esto? No, no, no. ¿Qué se cree esta persona? Constantemente. No, eso no es bueno. Yo podría hacerlo mejor. Qué ridículo. Etcétera. Y gente todo el tiempo es, en la cultura tolteca, se llamaba el mitote. Cuando mucha gente habla al mismo tiempo que están hablando, hable y hable como en un mercado, en un tianguis, que no se entiende. Ese mitote la mayoría lo tenemos en la mente. Controla tu mente. Es por eso que el Salking te ayuda a la cuenta de los días, porque son cualidades. Son modos de vivir. Si practicas la armonía, si practicas el aquí y el ahora, si practicas el desapego, si practicas estas cualidades, mejoras tu vida. Y bueno, este primero de noviembre, vamos a tener un evento de los viajes místicos en Xochicalco, solamente para tres personas. Es trabajo personal. Les recomiendo que vean el video en YouTube o en Viajes Místicos en Factor Maya, si quieren saber más de qué se trata. Que vean un poco del lugar. Aquí en México se está celebrando y va a haber un puente por el primero y dos de noviembre, Día de Muertos. Es un día súper especial energéticamente. La gente de México lo sabe, todas las celebraciones. Entonces, ¿qué tal pasar agradeciendo a la muerte? Este día, recuperando tu paz, teniendo más entendimiento, comprendiendo por qué vives esas crisis, para que no las repitas. Es un viaje que es de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Nos vemos aquí en Cuernavaca. En el viaje, compartimos alimento, caminatas, actividades, meditación, sanación. Se hacen lecturas personales de la Carta Natal Maya. La única oportunidad que me doy realmente para hacerla realmente en vivo, ahí en el Melchoro Campo. A menudo se me han preguntado si las hago. Digo, claro que sí, pero es aquí en Cuernavaca donde estoy residiendo. No solamente eso, si tienes alguna situación, como la mayoría, no creo que estés exenta de alguna crisis, es una perfecta terapia para compartir. Hay consultas personales, por eso es para tres personas y yo, un servidor, somos cuatro. Otra manera, toma mucho tiempo hacer las lecturas y es laborioso. Después de todas las actividades, uno energéticamente hay que cuidarse. Por eso sí me cuido, hace tiempo no me importaba y atendía a muchísima gente y ahora no, ahora procuro para brindar lo mejor y también yo sentirme, sentirme bien, cómodo, no cansado. Si te interesa, visita factormaya.com, área de viajes místicos. Conócete y conocerás al universo. La mayor sabiduría que existe es el autoconocimiento, no hay más. Y conocerte no es cuántos años tienes, cuánto pesas, qué haces, qué te gusta, eso no es. Es conoce tu luz y tu sombra, intégrala. Reconocer la sombra ya tiene 50% del trabajo hecho, pero la mayoría ni siquiera la reconoce. Hay gente que todo el tiempo reacciona con ira. Le dices algo y si no le gusta, con ira, enojo. Hay otros con victimismo, repitiendo patrones. Y lo más interesante que ni se dan cuenta, todo mundo sabe, pero menos ellos, ellas. Invierte en ti. 99% de la población no invertiría en ellos mismos. Preferirían algo material, algo como que puedan usar o un teléfono o algo así, lo ven más valioso. Está bien, cada quien su camino. Y la que es Kamanipalam, al servicio planetario. Mi vida es mi mensaje. Hay un junacú, eva maya, emagó. Estupida es mi pensamiento. El trimmer de nuestros contactos. Pasteur el nombre de tienes. Esto es nuestro gran misión.